Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hispanas? Estoy junto a Henry para grabar mi super videoclip Con mucho cariño para todos ustedes Quiero ser el primer de tus pensamientos Quiero ser tu espacio y tu tiempo Quiero ser el que va a ir tu madrugada Quiero ser que tú piensas por la mañana Quiero ser tu alimento La deborama vuelve a ti y tu creces en el fin momento Quieres tener la sabandad de tu cama Abrazar tu cuerpo y sentir que me amas Seré un color, un conquistador Un tan soñador, un poco por tu amor Navegando siete mares y llegar a mi mutir Seré un color, un volván, un juicio en ti Y cuando llegue este día Estaremos frente al mar Durándote mis sueños hasta la eternidad Seré un color, un conquistador Un tan soñador, un poco por tu amor Navegando siete mares y llegar a mi mutir O sea, yo no conozco a ti Me parezco roto a ti Como todavía no conozco a ti